Hola papi, tala Oscar de Flow Ellos saben quien yo soy, el verdadero vietnamita papi El humildón, el que no le gusta la traición ni tampoco la incetería Yo soy el que siempre va y va a ir por los votos Por eso es que no tolero la traición Por eso les rompí el palar pa' que sigan detrás de mi ceja Cuando un hermano se va Se siente fuerte en el corazón Una partida de alguien que jamás dirás adiós Duele tanto, duele tanto en el corazón Duele tanto, duele tanto mi hermano decirte adiós Te voy a extrañar, jamás te olvidaré Por la eternidad en mi mente te llevaré No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Hermano de mi alma, yo siempre te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Hermano te recordaré Me acuerdo todas esas veces cuando me llamaba y me decía Que a veces Flow si vas pa'l estudio me buscas Si yo tuviera a ti que estuvieras pegado No se lo mama a nadie Siempre sé tú mismo que tú vas pa' arriba y nadie va a detenerte Y los que no confiaban en ti van a morderse Eso está por verse Amigo, hermano, hasta la muerte Siempre fiel y odiando la traición Y el día que yo falte Cuidame acá de vieja Y no dejes de pasar por casa de mi vieja Mi familia es tu familia Que cuando llegue el día de tu éxito Yo voy hasta la carriba Mi ciudad se siente fuerte en el corazón Una partida de alguien que jamás dirás adiós Duele tanto, duele tanto en el corazón Duele tanto, duele tanto mi hermano decirte adiós Te voy a extrañar Jamás te olvidaré Por la eternidad En mi mente te llevaré No te voy a olvidar No te voy a olvidar El mano de mi alma Yo siempre te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Hermano, te recordaré Le doy gracias a Dios Porque nunca te ganaron Al revés Tú los pillabas y les perdonabas la vida Eso es de hombre Y por eso el Señor te tiene arriba Es triste y nos duele tu partida Pero un cataño y en la mona Tú estarás por vida O aquí el verdadero viena ahorita Digan lo que digas, mi hermano El que se ha acostado a mi lado Y me decía Javi siempre andao y fao Son muy pocos los amigos como tú Y te voy a extrañar Pero gracias por ese día Por llamarme y despedirte Te amo donde quiera que esté Y tengo a alguien a mi lado que quiera hablarte Oki perdóname por no hacerte caso Pero como tú me decías Cuando yo falte no te deje de nadie Y cuida mami a Johan, a Limari A Chucky, a Miguelón y a José Juan Y seré agradecido como tú Te amo Oki, atentamente tu brother Y le agradezco al combo de los lobos Que estuvieron con nosotros en las buenas y en las malas Esta canción es dedicada de parte del combo de los lobos Y de parte de tu brother Tu Romy, Mr. Javi de Flow Como tú me decías a mí, cabeza es flow Que quiero donde quiera que esté Y pronto nos veremos Pichiboy y Skari Rocco, la biblioteca del flow Gracias por ser parte de este tema Un tema que se lo dedico a mi hermano Onde quiera que esté ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!